El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, instó este domingo a la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, a que ponga los intereses de Andalucía por encima de los intereses particulares y de su partido, para que los andaluces no sean plato de segunda en su carrera a la secretaría general del PSOE, para la que ha dado el pistoletazo de salida tras su acto el pasado viernes con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su intervención en la clausura de la Convención Municipal del Partido Popular Andaluz, celebrada en Almería, Moreno se cuestionó dónde está la presidenta de todos los andaluces ante los problemas muy serios que afronta la comunidad autónoma. Está con las siglas de su partido, con los líos internos o con los intereses de los ciudadanos. El presidente de los populares andaluces recalcó que mientras Díaz estaba en su carrera política hacia la secretaría general del PSOE en un acto desarrollado en Jaén, en esas mismas calles había miles de personas que se manifestaban por una sanidad digna para todos.